y así es como se mira acá en estos momentos todo esto muy bonito muy elegante todo y ahí está carlos y estamos en posición bastante bastante cómoda sí tuvimos buenos asientos al centro del escenario así que esperemos que sea un buen espectáculo así que amigos disfrutemos de lo que es este show y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I am not seeing you Oh, 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 oh Oh, 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 oh I am the real man 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 You know I can take one more step towards you Cause all that's waiting is red And don't you know I'm not your ghost anymore You've lost the love I loved most I've learned to live half a life And hell you want me one more time Who do you think you are Running around leaving stars Collecting your jar of hearts Tearing love apart You're gonna catch a cold Put the ice inside your soul Don't come back for me Who do you think you are You're gonna catch a cold I do not wanna see me ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!